Un gran gesto porque Lautaro no tenía botines y el juez, el juez en un gran gesto, le cedió para que pueda jugar sus botines. Esta es la imagen que conmueve, la imagen que conmueve esto fue en la Liga Infantil de Moreno y uno de los árbitros asistentes le dio sus botines a Lautaro para que pueda jugar el partido. Estamos justamente en vivo con Lautaro que nos va a contar qué sintió en ese momento y qué bueno que es tener estos ejemplos después de tantos casos... Mensajes negativos del fútbol, poder ver este gesto, esta señal, estos códigos que también tiene el fútbol. Vamos a hablar con Lautaro, vamos a hablar con Ramón que es el presidente del club y también vamos a hablar con él, con el juez de línea que también lo tenemos para que nos cuenten un poco. Lautaro, Ramón, qué sintieron en ese momento, si nos pueden contar cómo fue ese momento y la reacción me imagino de todos los presentes. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que sí, que para nosotros fue algo especial más que todo por el hecho de cómo se dio las cosas. Lautaro estaba por jugar una final y por circunstancias de las cosas no teníamos los botines y bueno, el árbitro no tuvo, el juez de línea en este caso no tuvo la mejor idea, digamos, para bien de él y su gran corazón de prestárselo el botín como para que él pudiera jugar esa final que tanto él le anhelaba, ¿no es cierto? Lautaro, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Cómo fue el diálogo con Sebastián, con el juez de línea? Me gustó mucho el árbitro porque yo no tenía botines y justo mi entrenador me dijo que entrara y le hice así, levanté el pie y se acordó y después, después el árbitro me preguntó cuánto calzaba y yo le dije cuánto calzaba y después agarró y me dijo, toma, probate esto, dijo, y me los probé y después pude jugar. ¿Qué había pasado con tus botines? Se habían, se abrieron todo en un partido anterior. ¡Uy! Y ya estabas sin botines, Lautaro. ¿Cómo pensabas jugar? Sí. Y nada, primero no pensaba ir a jugar, pero después iba a ir nomás para alentar el equipo, no pensaba. Claro, claro. Quedarte ahí, ponerle el cuerpo a los jugadores, pero finalmente terminaste entrando a la cancha y con botines. ¿Qué pasó después? ¿Qué le dijiste al juez, a Sebastián, después del partido? ¿Pudiste hablar con él? Sí, sí, le dije muchas gracias por tomar la botina. Bueno, Lautaro, estamos justamente, está del otro lado, en comunicación, Sebastián, Sebastián Álvarez, que es el juez que te prestó los botines. Sebastián, si nos podés contar un poco cómo partió, qué sentiste en ese momento, cómo fue darle los botines, si te había pasado alguna vez y, bueno, cuál es la respuesta que tuviste después. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo anda, Lautaro? ¿Cómo anda, Ramón? Sí, no, así como lo cuenta el chico. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Así como lo cuenta el chico. En el segundo tiempo, escucho que le dice al técnico que se preparen para jugar, y él le agarra y le dijo que no tenía botines. Justo agarro y escucho yo, como se estaba trabajando en ese sector de línea, agarro y le pregunto, más cerca le pregunto, ¿cuánto calzaba? Y me dijo 40 y, bueno, le di agarrir y se lo di. Se lo di y así me salió de adentro porque era una final. Y, bueno, como todo chico, como toda persona grande o chica quiere jugarla, ¿no? Vos pasaste... No duda. Seguro jugaste al fútbol de chico, pasaste por torneos así y... ¿Qué pasó? ¿Qué se te movió adentro? ¿Te viste identificado? ¿Lo viste a él con ganas de entrar? ¿Qué fue lo que te pasó por dentro? Mirá, yo... Yo vi muchos chicos también que no tenían botines para... para jugar. Y, bueno, yo... Yo hace más o menos 10 años, yo manejaba un grupo de chicos de un club de babyfútbol ahí en Narlo, en Narlo Norte, este, Cruz Inácea, este... Y también había padres que no podían comprarle a los chicos botines o los botines se les rompían, ¿viste? Y, bueno, ahí vos tenías que agarrar y... y ver cómo conseguir las cosas, ¿viste? Pero acá no se trata de agarrar y... y echar la culpa a nadie. Esto a mí me salió de corazón. Como yo dijo, yo dijo una nota, yo no pretendía nada de esto. Esto me salió a mí de adentro y, bueno... Justo un muchacho de ahí agarra... Yo estaba parado en el medio de la cancha, agarra... me dice juez y me va... agarra y me saca una foto. Yo no sabía que iba a ser tan... iba a tener tanta repercusión, ¿no es cierto?